En nombre de la editorial Dirección de Publicaciones e Impresos, 2017 es un año no solamente para desear felices fiestas y prosperidad en el año venidero, sino también es un periodo fascinante porque nos permite mirar el trabajo realizado en la consolidación de colecciones editoriales, especialmente la colección dedicada a la literatura infantil, es decir, libros hechos para público lector, que oscila entre los 7 y los 12 años de edad y que no solamente pueden leer a autores grandes de referencia como Claribel Alegría, Maura Echeverría, Jorge Lina Cerritos, Ricardo Castro Rivas, sino que también pueden asimilar ese placer de la lectura gracias a unas ilustraciones trabajadas de una manera pedagógica, magistralmente por Renato Mira, que es el ilustrador que tenemos en la DPI. También es un año donde podemos mirar hacia la consolidación de las colecciones que abarcan las ciencias sociales y específicamente contenidos científicos como arqueología. Así, por ejemplo, tenemos el libro que se convierte en el volumen 3 de la colección Arqueología, que recoge por un lado todos los ensayos que fueron brindados con anterioridad en un encuentro científico de esta naturaleza y que nosotros los convertimos en un material editorial justamente para que abone a no solamente los que estudian arqueología, sino también pueda incidir en el público salvadoreño, cuán importante es nuestro patrimonio prehispánico. Así, en términos generales, también podemos resaltar la vigencia de la colección Biblioteca Básica. También la destacamos por la participación de autores de referencia como Manlio Argueta, Roque Dalton, Salerrué, Claudia Lars, Hugo Lindo, autores que cuando uno menciona sus nombres, inmediatamente el chip lo remite a la educación básica. Todos esos libros están estratégicamente siendo reimpresos, de tal manera que los centros públicos y privados educativos puedan disponer de estos libros a través de nuestros puntos de venta. Nosotros en 2017 no solamente nos quedamos ahí a cuatro puertas, sino que a cuatro paredes, sino que nos quedamos a cuatro puertas. Es decir, nuestras paredes de trabajo las convertimos en puertas de salida. Eso es fundamental porque nos permite realizar expoventas en universidades, centros culturales y a donde sea posible. Esa proyección también nos ha llevado a realizar donaciones para poder crear bibliotecas en municipios considerados de alta peligrosidad, donde el Estado está tratando de hacer un trabajo de rescate de esos espacios públicos, así como a través de, digamos, triangulaciones con organizaciones no gubernamentales. Nosotros hemos vendido el catálogo completo de la editorial a por lo menos 90 municipios considerados periféricos para el programa El Salvador Seguro. Asimismo, hemos hecho donaciones a centros escolares que no cuentan con un presupuesto que les permita adquirir ejemplares de nuestro catálogo y nosotros podemos nutrir esas bibliotecas. La proyección para 2018 es fundamental, especialmente en marzo, porque en marzo la Dirección de Publicaciones participará en la Feria de Lectura Infantil y Juvenil, o FILIG, que se organiza en la ciudad de Guatemala. La Feria de Lectura Infantil y Juvenil está organizada desde hace dos años. La primera edición estuvo dedicada al Premio Nobel de Literatura guatemalteco Miguel Ángel Asturias. La segunda edición estuvo dedicada a Ernesto Cardenal. Y la tercera, que es el próximo año, está dedicada a Claudia Lars. Claudia Lars, importantísima en las letras salvadoreñas, a parte de que su obra está en el plan escolar, también nos permite catapultar a nuestros autores. Así es como Mahora Echeverría será homenajeada de manera célebre por su trayectoria en el fomento a la lectura entre la población infantil. La FILIG va a ser un suceso del 1 al 4 de marzo, donde no solamente la DPI acudirá, sino que también acudirán escritores de mucho renombre y que tienen ya cierto posicionamiento dentro del mercado editorial centroamericano. Ahí reside la casualidad que Alberto Pocasangre, es uno de ellos, que fue ganador del premio que organizó Libros para Niños hace ya unos años, con financiamiento de la Fundación Alemana Goethe. Él, si bien va a ir invitado por un gremio de autores salvadoreños, también va a poder presentar el libro 7 de la colección infantil que la DPI está consolidando cada vez más. Prácticamente el primer trimestre del año 2018 va a estar concentrado en eso. Sumado a ello, la proyección de fomento a la lectura a través de presentaciones y recitales junto con libros. Es decir, los libros no se pueden vender solos. Los libros no solamente se pueden mover solos, sino que el libro tiene que moverse de la mano de miembros del equipo de la editorial. Así contaremos con la participación en eventos a realizarse en centros universitarios, en la ciudad de San Miel, San Sonate y Santa Ana principalmente, y obviamente en San Salvador y en toda actividad cultural donde haya un espacio para llevar a nuestros autores y a nuestros libros de la mano de los miembros de la Dirección de Publicaciones e Impresos. Así, me echando esa mirada hacia atrás y un vistazo hacia lo que nos viene, no me queda más que externar en nombre de la DPI nuestros mejores deseos de feliz Navidad y próspero Año Nuevo, pero con próspera lectura nueva. Secretaría de Cultura de la Presidencia. Unámonos para crecer. Secretaría de Cultura de la Presidencia. Secretaría de Cultura de la Vida Purina Secretaría de Cultura de la Vida Purina